Hola, ¿qué tal? Soy el doctor Juan Ramírez Cinderos García, presidente del Colegio Nacional de Profesionistas con Postgrado en Derecho, Asociación Civil, rector del CUEC, profesor de la Facultad de Chalumnam, doctor en Derecho. Y el día de hoy quiero platicar en relación a la Recomendación General Nº 6, que en el año 2004 emitió la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre la aplicación del examen poligráfico. Me parece que es una información relevante en relación a precisamente la recomendación que hace la Comisión en relación precisamente a que no se aplique este tipo de exámenes, aparte de que no son confiables, pues es vulnerable, vulnera los derechos humanos de las personas. Vamos a empezar, este es un documento del 19 de julio del año 2004, dice sobre la aplicación del examen poligráfico que está dirigido a los distinguidos señores secretarios del despacho, procuradores generales de la República de aquel entonces, hoy fiscalía y de justicia militar, titulares de organismos autónomos, gobernadores y jefe de gobierno del Distrito Federal o Ciudad de México. Habla precisamente de que los antecedentes que se tiene es que con base en el análisis de las quejas recibidas, esta Comisión Nacional observa que algunas dependencias de organismos públicos de los ámbitos federales y estatales han sometido el examen poligráfico a diversas personas, especialmente a sus propios servidores públicos o personas que pretenden serlo. Dice que los casos observados por esta Comisión son derivados de procedimientos de selección de personal, evaluaciones periódicas a servidores públicos, investigación de responsabilidad administrativa y averiguaciones previas, observando además que se trata de una práctica que va en aumento. Tiene prácticamente 20 años esta recomendación y dice, en relación con lo anterior, cabe señalar que la aplicación del examen poligráfico no encuentra reconocimiento en el sistema jurídico mexicano, ni regulación en la forma en que éste es llevado a cabo, ni el destino de sus resultados, así como tampoco el tiempo que deberá preservarse dicha información. Por ello, ante la falta de regulación, tal como se ha demostrado a través de la experiencia de la aplicación del examen poligráfico y del uso de sus resultados, se han dado circunstancias que vulneran los derechos fundamentales a la legalidad y seguridad jurídica de los individuos que se someten a este examen, así como la integridad psíquica a la intimidad y a la dignidad humana. Sabemos que la dignidad humana es el eje y fundamento de todos los derechos humanos y que dentro de eso tenemos el derecho a ser respetado en cuanto a tu integridad psíquica, que se ve vulnerado por la práctica de este tipo de examen, así como también a la intimidad. Realmente el Estado no puede intermitirse en la vida privada de las personas de una manera arbitraria abusiva, está prohibida por la propia Convención Americana sobre Derechos Humanos y realmente tenemos aquí este aspecto que es sumamente preocupante. Dice en el apartado A que en los procesos de selección de personal se observa que en algunos casos se aplica a las personas el examen poligráfico, así como análisis de sangre y de orina, sin que en ningún momento se les informe que sea requisito o condición para someterse a este tipo de evaluación. En el apartado B dice que en las denominadas evaluaciones periódicas que se someten a servidores públicos se observaron A a los servidores públicos no se les informa que se les aplicará el examen poligráfico de sangre y orina. B los citatorios cuando existen son por lo general verbales para que se presenten a los exámenes. C una vez realizados los exámenes en algunos casos se les informa que los resultados no son favorables por lo que deben presentar su renuncia. Y D existe casos en que se les inicia un procedimiento administrativo en virtud de no haber aprobado dichos exámenes. En el apartado C indica que por otra parte también se observa que los procedimientos de responsabilidad administrativa se someten de manera sorpresiva a servidores públicos a un examen poligráfico. Previo a éste se elaboran actas administrativas en las cuales se asienta que acuden voluntariamente a presentar dicho examen siendo que su consentimiento o firma a decir de los propios quejosos se obtiene bajo presión psicológica o amenazas de privación de su fuente de trabajo. Y continúa diciendo, es decir, son hostigados para firmar tanto las actas como las autorizaciones en las que se asienta que acuden en forma voluntaria a la práctica de éste. Además de que sus superiores que adquieren instrucciones para que se les aplique el examen poligráfico con motivo del inicio de procedimientos administrativos de los cuales el interesado no recibe comunicación o notificación sobre el desahogo de este examen. Vale mucho la pena leer completa la recomendación y fundamentalmente lo que nos dice es que el derecho a la legalidad, a la seguridad jurídica, a la integridad psíquica y a la intimidad y dignidad humana de toda persona se encuentran reconocidos precisamente por la constitución política y por los diferentes tratados internacionales en materia de derechos humanos, concretamente tratándose de la Comisión Americana en los artículos primero 5.1, 5.2, 7.1 y 11 que habla precisamente del derecho a la intimidad y a la honra. En cuanto al número 3 que habla de las observaciones, dice que como consecuencia del análisis y vinculación lógico-jurídica de los antecedentes referidos en el presente documento y de las constancias que integran los expedientes tramitados ante esa comisión, se llegó a las siguientes consideraciones. Apartado A, dice, esta Comisión Nacional observa que en el caso de convocatorias para participar en concursos de selección de personal para el desempeño de algún cargo, es durante la fase de capacitación que se les inicia a los aspirantes que existía otro filtro, es cuando se les indica que existe otro filtro de selección consistente en la aplicación de una prueba de confiabilidad y se les sometía a los exámenes de polígrafo, sangre y orina. Y posteriormente a esto se les comunicaba verbalmente que los resultados no eran favorables pero estaban fuera del proceso de selección, así que se les explicaba el método de evaluación empleado. Claro, porque no existe ningún método de evaluación. Aquí es importante señalar que, bueno, por ejemplo, en el caso de los aspirantes agentes adonales, ellos tienen más o menos un tema en el mismo sentido. Dice, apartado B, respecto a la aplicación del examen poligráfico por parte de las autoras responsables, con una forma de evaluación periódica de control de confianza de su personal, estas señalan que consideran necesario realizar dicho examen conjuntamente con otras pruebas para estar en posibilidad de determinar si los servidores públicos adscritos a la dependencia a cuestión dan cabal cumplimiento a los principios de legalidad, eficiencia, profesionalismo, honradez, lealtad e imparcialidad. Sin embargo, esta Comisión Nacional observa que la autoridad generalmente utiliza como argumento para solicitar la renuncia a un empleo, cargo o comisión, el resultado que obtiene el servidor público en el examen poligráfico o en otros exámenes tales como el de sangre y orina, sin que la ley contenga previsión a este respecto, es decir, que no lo contemple, y omitiendo considerar en su conjunto todos los demás elementos como son la antigüedad en el empleo, especialización en el área, cursos de capacitación, accesos y desempeño de su trabajo. En el apartado C señala que en los procedimientos administrativos de responsabilidad y en las averiguaciones previas, la Comisión Nacional observa que, en la pretensión de la autoridad de justificar la práctica del examen poligráfico, no previsto ni autorizado por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ni por las leyes que de ella emanen, los servidores públicos generalmente adscritos a los órganos internos de control y los agentes del Ministerio Público solicitan a las personas examinadas bajo la amenaza de perder su empleo, ser condenados culpables en la investigación administrativa o ser consignados ante un juez, que firman un documento que en el fondo expresa, autorizo voluntariamente a que se me aplique el examen poligráfico o manifiesto voluntariamente estar de acuerdo en que se me aplique el examen poligráfico, lo cual evidentemente no puede admitirse como fundamento para la práctica de los mencionados exámenes poligráficos en un procedimiento administrativo o averiguación previas, sobre todo cuando posteriormente el agraviado acude a presentar una queja y manifiesta que aceptó el examen porque no tenía alternativa. Aquí es importante mencionar que el artículo 5º de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece, primero, toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral. Dos, nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad y respeto inherente al ser humano. Dice más adelante, de igual manera es importante precisar que el respeto a los derechos humanos y a las libertades básicas es condición fundamental para el desarrollo de la vida política y social y la forma en que se presiona a los agraviados los coloca ante una situación de no tener otra alternativa que someterse a la práctica del examen poligráfico, además de hacer una acción represiva y producto del abuso del poder de los servidores públicos que autorizan o toleran su aplicación. Debe destacarse que no se ampara en la ignorancia de quienes lo realizan, sino que es una constante práctica contraria a las disposiciones jurídicas relativas a la materia que nos ocupa, por lo que indica, por lo que es urgente, que se asegure el cumplimiento efectivo de las obligaciones del Estado por cuanto se refiere al respeto a los derechos fundamentales, conforme a la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, las leyes nacionales y los instrumentos internacionales de derechos humanos. Y después habla precisamente de dos experiencias que se refieren a la confiabilidad del propio polígrafo. Dice así mismo, de acuerdo con diversos estudios, se ha logrado acreditar que la aplicación del examen poligráfico no es una evaluación confiable. En 1983, la Oficina de Evaluación de Tecnología del gobierno de Estados Unidos de América concluyó que existe poca justificación científica en la aplicación del examen poligráfico en la detección de mentiras, ya que es un instrumento que por sí mismo no puede detectar el engaño, aunado a que presenta altos márgenes de error que afectan más su validez. Y luego indica, de igual manera, la Academia Nacional de las Ciencias de los Estados Unidos, en su informe publicado el 8 de octubre del año 2002, sea lo que no se debe confiar en el examen poligráfico, ya que sus resultados son demasiado inexactos, toda vez que interviene en él una variedad de factores mentales y psíquicos que hacen a esta prueba susceptible de errores. Y concluye básicamente diciendo, en atención a los razonamientos anteriores, para esta Comisión Nacional, la aplicación del examen poligráfico, tal y como ha quedado expuesto, implica una violación a la seguridad jurídica, a la legalidad y al derecho que tienen los seres humanos a que se respete su dignidad humana y su intimidad, así como a la protección de la ley contra la, quien no lo reconozca y respete esos derechos. Lo cual atenta precisamente a las disposiciones establecidas en la presentación política y en los tratados internacionales en la materia. Y en consecuencia, emite las siguientes recomendaciones generales. Primera, se sirvan dictar las medidas administrativas correspondientes para evitar que el examen poligráfico se utilice en procesos administrativos de responsabilidad, en procesos de selección de personal, en evaluaciones periódicas a los servidores públicos y en averiguaciones previas, así como en cualquier otro que no previa expresamente la ley, para proteger debidamente los derechos que tienen los particulares y los servidores públicos, a que se respete su dignidad humana y su intimidad. Segunda, se dictan los alineamientos necesarios con los que se evite la aplicación de los exámenes poligráficos, en tanto no se encuentre regulada su práctica por la constitución política de los Estados Unidos mexicanos o por las leyes que emanen de ella, y como ellos se propicien al respecto de los derechos humanos de las personas que se sometan a ese tipo de prueba. Ya vamos a terminar. Tercero, tomen las medidas conducentes para que la información obtenida con motivo de los exámenes poligráficos de sangre y orina practicados a los agraviados y demás personas que hubieran sido objeto de estos, sea debidamente resguardada y se le comunique sobre la finalidad de la misma. Los servidores públicos que tuvieron conocimiento y se obtenga el consentimiento libre, expreso, específico e inequívoco de cada examinado para que pueda continuar en resguardo de esa dependencia, en su caso contrario, ésta sea destruida. Aquí se firmará por el presidente entonces de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y consideramos que es una prueba que viola, como lo acabamos de comentar, como lo acabamos de ver, los derechos humanos de las personas y por lo mismo sería muy recomendable que las autoridades no lo aplicaran ni lo tomen en cuenta para seleccionar a una persona o para despedir a alguien de su fuente de trabajo. Muchas gracias por su atención.